Buen día, nos encontramos aquí en el municipio de Esperanza con el acostumbrado mercado de productores en el Parque Juan Bosch. Señoras, le estamos exhortando al pueblo que vengan a comprar su producto al más bajo costo, gracias a Iván Hernández Guzmán, nuestro director ejecutivo del Inespre, y a nuestro presidente Luis Abinader, que está enfocado en que los alimentos no le faltan a su pueblo. Estamos ubicados también en el Play Pucho Marrero, en Mao. Ahí pueden ir todas las personas de la provincia de Valverde a adquirir su producto. Tenemos pescado, como pueden ver, a 120 pesos la libra, tenemos el arroz eleto a 500 pesos, 25 libras, y tenemos el pollo que hoy parece pavo, señores, para que a los que les gustan criticar que vengan a verlo. Está un pollo gigantesco por uno y medio, gracias a nuestro presidente y el gobierno del cambio. Gracias.